Abrimos el bloque internacional hablando de comercio, pues México inició una ronda de negociaciones con Estados Unidos para frenar la imposición de aranceles a sus importaciones y hablar de migración. El primer acercamiento terminó sin acuerdo, pero se prevé que este jueves ambas partes continúen dialogando en Washington. Con el objetivo de acercar posiciones. Entonces, el punto de partida es que ambas partes reconocemos que la situación actual no se puede mantener como está. ¿Por qué? Porque se dio el reporte ahí de números y efectivamente los flujos están creciendo demasiado. Entonces, no se puede mantener como está y mañana vamos a estar trabajando varias horas, no sé exactamente el tiempo que nos tome, para explorar cómo podemos acercar las posiciones. Recordemos que el presidente estadounidense anunció que aplicará un impuesto del 5% a todos los productos mexicanos a partir del 10 de junio y tras la reunión afirmó que hay avances, pero no suficientes.